Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Dicen no llegas, de puntillas alcanzamos y sí, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto, si dicen dormidos, mejor soñando. Y entre unos y otros, allá estás tú. Somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante, cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando, si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto, si dicen dormidos, mejor soñando. Perdónen que no me aclare, en medio de este mar enturbiado. No se hicieron agua transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, cada segundo vuelvo a empezar. Y sí, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando, si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí, seguiremos.